Mujer, respetate Mujer, respetate Mujer, respetate Mujer, respetate Si ese pedazo de hoja Májese a tu corazón A ver, a tu mamá Y a tu mamá Llegarás a ti Al barrio fondo Y a la caraca de ahí Soy el amor de mi corazón Mujer, respetate 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 ¡Morre! ¡Morre! ¡Muah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!